Pero vamos a marchar directamente hasta Abraojos de Medina, porque ayer soltaban un toro, un novillo, que hizo que la gente que se acercó ayer hasta Abraojos se lo pasase y de qué manera. Momentos antes había habido un bolsín donde actuó el medinense Borja Serrano y a continuación soltaron un novillo y el reses para la diversión de los vecinos. Era prácticamente imposible poder aparcar en la localidad debido a, como les estoy contando, la cantidad de gente, de personas que se acercaron hasta Abraojos de Medina. Ahí ven ese novillo precioso con ese tono castaño que dio muchísimo juego, cómo remataba en tablas y cómo hacía que los que estaban ahí justamente en todo el atalancado tuviesen que introducirse dentro, porque, repito, era un novillo que embestía de la granadería de hermanos Celador Zurdo, un esnovillo extraordinario. Esto pasaba ayer en la localidad de Abraojos de Medina.